La ciudad de San Sebastián a la parte vieja. Ahí hay muchos bares y vais a poder ver qué es eso de los pinchos. Ya estamos en la parte vieja. Todavía es bastante pronto, pero hay mucha gente en la calle. Está muy animado. Hay música, turistas que visitan la ciudad y gente que pasea tranquilamente y toma algo en los numerosos bares. Porque hay muchos, muchísimos bares en todas estas calles. Nosotros también vamos a pasear un rato y a tomar algo. Este bar, por ejemplo, tiene muy buen aspecto. Vamos a entrar. Mirad, en la barra hay un montón de pinchos. Ahí los tenéis. Esos son los famosos pinchos. Pequeñas porciones de comida que se pueden tomar casi a cualquier hora. A media mañana, como aperitivo antes de la comida o de la cena, a la hora de la merienda. Los pinchos en el País Vasco pueden ser de muchos tipos. Fríos o calientes. Simples o sofisticados. De carne, de pescado, fritos. En este bar, por ejemplo, hay pinchos de muchas clases diferentes. Pero podemos ver que es cada uno porque tienen unos cartelitos. Además, como en muchos otros bares, aquí tienen para ayudarnos unas pizarras con la lista de los pinchos calientes y de las raciones. Adriana va a probar uno de los pinchos calientes, el derizo de mar. Parece una cosa muy especial. ¡Mmm! ¡Está buenísimo! Vamos a seguir paseando y a entrar en otro bar. Mirad, aquí también hay muchos pinchos y tienen muy buena pinta. Aquí también podemos ver, en dos pizarras, la lista de pinchos calientes y la de vinos. Vamos a ver cómo pide la gente en la barra. Hola. Hola. Un salito y un... Como en muchos sitios de España, aquí existen algunos nombres especiales para las bebidas o las comidas que se toman en los bares. Por ejemplo, a un vaso pequeño de cerveza se le llama Zurito. ¿No has hecho una mezcla de jamón? ¿Zurito con limón? Sí. ¿Entramos a otro? Esta barra es realmente impresionante. Hay de todo. Pimientos de guernica y setas para hacer raciones. Con guindilla, anchoa, atún, huevas de pescado, las clásicas croquetas. ¿Pagamos? ¿Qué teníais? Un blanco, un chacolí y una tartaleta de changurro. Blanco, un chacolí, changurro. Entonces, cinco con veinte. Cinco con veinte. Seis y cuatro, diez. Gracias. Gracias. Uf, ya es casi la hora de comer, pero los bares de la parte vieja siguen llenos. Observamos a la gente. Casi todos los clientes piden algo para beber y muchos comen algo. Miran los pinchos expuestos en la barra, eligen uno que parece apetitoso y lo cogen tranquilamente con la mano. Lo normal es eso, comer uno o dos pinchos en cada bar. Aunque no todo el mundo lo hace así. Parece que los turistas prefieren usar un plato y coger muchos pinchos a la vez. ¿Vamos a otro bar y tomamos el último? Es divertido observar el movimiento de los clientes y los camareros. Ver cómo los camareros preparan las bebidas, oír cómo cantan los pinchos. Creo que vamos a venir más veces a San Sebastián. Nos encanta esto de los pinchos. Gracias. 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 Gracias.